Vamos a empezar con la música que nace en la linda ciudad de Sudamérica directamente de Guatemala para iniciar ¿Todos están listos? ¿Todos están preparados? Disco 1 empezó con grabar Vámonos, sabrosas Vámonos al mar Vámonos con Guatemala Para el Brian y mi canal El Camino Logos 3 de Flexi Sil República Solidera, mi compadre Esta noche Chino de cámaras, canal, eh Para mi canal El Marino, un saludo Hoy nos acompaña la Flexi María Vámonos al mar Dice Es el sabor Dica la marima para toda la banda De los hijos de Carlos Guitano, mis señores Allá en San Pablo del Monte Al encima Michael Para mi gran amiga Marianita Rodríguez Y a la Chacala Para mi compadre El Papitos y el Freddy Y a la Mariu El Chomaliano son River Mariani El Pedro Tiene por ahí Chavulosos Estamos en la calle 30, ah, en la calle 3, Invecinos de la Malditlán, esta noche, solidarios activos, Diga tú, chelotito Harry Potter, Venga la palimba, para Elisabeth, allí en California, Vámonos al Mazan en Patitas, el poblano de Galaxiá, Ese vino Camina, mar-ma-ma-ma-ma-gi. Que bonito suena para los maridos singulares Oliver, Tyco, Elk, Elk, Elk Glorif, Chákis, Karateka, Yamakashi. Esta marisma, es el de los sabrosos, ¡Hablos de marimba! Solo de marimba es linares. Para Elmundo, y sus� gorgeous candi. Para Ranga y la voz y el bambam. Maríto Mac Uy. Para toda la barba del pollo, el famoso Chiquis, al almercado y el pelo, Santa Muerte, el Chama, la ruñadita del niño Dios, esta bonita pieza, la ruñadita del niño Dios, un cibonero de corazón, Marialita Cibonera, bueno pues, nada se me quedó cerquita. Vamos a ver, esta noche mi compadre, en Cali Broncas, vive Cali Rumba, ya más me puedo que yo este cabrón, se ve más chavo, se encontraba con los Kinders, sabroso, vamos a ver, vamos a la sección tercera, de Juan de Xica, la cienerdilla, a la chama y al rockero, a Cotillo, el cuero, todos los niños, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Una, dos y tres! ¡Ya llegó! ¡Sonido Sánchez Sar! ¡Otra vez! ¡Zacateco, Tlaxcala! ¡La famosa Baby! ¡Los Seixema! ¡Y en Iber Antonio! ¡Y en Carlos! ¡Es en Joshua! ¡Para mis banditos industriales! ¡Los hijos de la reforma y el tapada! ¡Allá para el violón con el mamado! ¡Para el pollo, el reto, el toro y toda la banda! ¡Alechuga y el paisano! ¡La banda del delusorio norte! ¡Alecina y el ratón! ¡Quinto Morrí! ¡Allá en Santoro! ¡Vámonos al mar! ¡Qué bonito suena! ¡Pues de siempre papis de la reforma! ¡Tengo que quede mi chamaco, el famoso burrito! ¡Hola! ¡Para el chamoy! ¡Chino! ¡Michael! ¡Hermeto! ¡Es en Gajash! ¡Síntame! ¡Sabroso! ¡Ahí le sale su hermanita Rivera! ¡Vámonos los saludos a mis compañeros favoritas! ¡Chamorita! ¡Si vos! ¡¿Estás bien! ¡¿Sábe? ¡Estás bien! ¡Canda! Y yo que dije Ahí son otras, las riberas son las de allá Ellas son las hermanas Cortés Buena guapura las Cortés Dame tu riquero, perdón Sí, 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 sí Vamos a la mar Esta noche para Carlos Jiménez El amigo Casabella Barrio de la presa Mándame los saludos por donde se lo chiquitita Vamos a la mar, vamos a gozar Esta rica con violación para bailar Mi mamá, mi chamba, mi chiquitita Yo solo te sentí Muchos presumes de fama y grandeza Pero a los otros no nos interesa Somos locos por naturaleza Y yo de la 16 A Leión y la Bella, a Damari A la Gucci, a Bobo A la Miki, el Godzilla Para el Kiko, el Perico y el Chincharrón Ese Caramelo, Coco y el Chopperón La Bamba de Zacatecno Somitos y Burri Realización PSK Las más sabrosas del barrio Que digo tocas Para mi canalito de ritmo Para el bárbaro y el manso El Spock, el Sorbi Simóneros de Rosa Vamos a la mar, vamos a gozar Ese burrito La grita punta nació para bailar Mi mamá, mi chamba, mi chamba, mi chiquitita Yo solo te sentí Ahí va el muro de la Romero Rubio Dame la mano, mire este Esta noche Desde Tielo Chocos Salimos a Zacatecno Llegamos Los Escandalosos Ya estamos Maldito rellenado Hiciendo rayos el caballo A Nel Miki, el Chillón Chipito El pobre Sonido Y pública sonidora Somos el punto número uno de Ciudad Mesa ¡Sí, señor! ¡Olé! ¡Cállale, Juárez, Amor, Caro, Sibonés de Corolla! ¡Para bailar el terreno! ¡Rica por ahí! ¡Ya llego a mi canal, un saludo! A los puentes de Zacateco, reyes del maldito imperio ¡Pudas de la libertad! ¡La máquina de su cola! ¿Se va? ¡Oye, Saba, Malditos Matos en la reforma! ¡El mamá y el saide! ¡Alla para el conmache, el cuñado! ¡El niño, el Giovanni! ¡El burro! ¡Gracias! ¡Gracias!